Es común que nosotros tengamos unas carpetas o folders de uso común. Por ejemplo, carpetas donde normalmente guardamos imágenes que vamos a estar utilizando. Como parte de la interfaz de Bridge, nosotros tenemos un panel que se llama el panel de favoritos. Y por defecto tenemos unos accesos rápidos. Por ejemplo, en este caso estoy trabajando en un computador Mac, entonces tengo acceso a lo que llama el sistema operativo del computer, el home folder, la carpeta del escritorio, la carpeta documents y la carpeta para imágenes. Si hago clic en computer, entonces aquí tenemos nuestro disco duro. Si hago clic en el home, aquí me aparecen las carpetas que hacen parte de ese home. Si hago clic en el desktop, puedo previsualizar el contenido del desktop o del escritorio. Igual con la carpeta documents e igual con la carpeta pictures o fotos. Voy a ir nuevamente al escritorio. Vamos a ir ahora a archivos. Y yo quiero tener como carpeta de favoritos la carpeta imgs. Para eso simplemente voy a seleccionar esta carpeta y la voy a arrastrar dentro del panel favoritos en la ubicación que yo necesite. Voy a dejarla en la parte final, es decir, en la parte inferior. Suelto. Y aquí tenemos entonces disponible la carpeta imgs. De manera que, por ejemplo, si yo estoy en documents y ahora quiero volver a imgs, simplemente selecciono la carpeta y tengo acceso rápido a todo el contenido de esa carpeta imgs. Si yo quiero remover algunos de estos elementos favoritos, puedo ir a las preferencias de la aplicación. Y en la categoría general, en la sección de favoritos, simplemente desmarco las carpetas que no quiero que aparezcan como carpetas favoritas. Por ejemplo, voy a desmarcar la opción desktop y observen que automáticamente desaparece. Vamos a marcarla nuevamente y vamos a salir de esta ventana. Otra opción con la cual yo puedo eliminar elementos de este panel de favoritos, es simplemente hacer un clic derecho y seleccionar la opción remover de favoritos. Voy a seleccionar y observen que hemos removido la carpeta imgs. Por supuesto, puedo seguirla agregando las veces que sean necesarias. De esta manera, nosotros podemos agregar carpetas dentro del panel favoritos para acceder rápidamente a esas carpetas cuando necesitemos visualizar el contenido dentro de Bridge.